El momento en el que supe que era artista fue el momento en el que vi una persona que vi una obra de arte y la vi llorar. Ver a la persona llorando comprendía que ella podía generar sentimientos. Somos una comunidad comprometida con el arte y con la cultura aquí en Yucatán y sobre todo en México. El arte es algo social, el arte es algo que es humano, más que algo estético, que simplemente puede embellecer un espacio. Se presenta hasta la posibilidad de entrar a Free Foundation. Free es una plataforma que brinda a artistas internacionales ser parte de una residencia de arte, en la cual somos libres de prejuicios y libres de ser nosotros mismos. Pueden llegar artistas de cualquier parte del planeta que tengan problemas políticos, que tengan problemas económicos, que tengan problemas en los cuales no puedan desarrollar arte y aquí lo puedan desarrollar. Free es una plataforma en la cual el artista pueda cambiar su vida. Fue un poco de trabajo. 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 Gracias por ver el video